¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Pues como ustedes saben, subimos un video review del Intel i5-13400 que para este año va a ser el mejor procesador precio-rendimiento porque realmente es un procesador de nueva generación, compatible con DDR4 y que viene con 16 hilos, que es bastante, bastante bueno. Acuérdense que yo tengo un 13600KF, que es el que trae 20 hilos, que es todavía el que es como el modelo para overclock pero bueno, yo compré este procesador más enfocado en gaming, pero recuerden lo que siempre les digo si tu finalidad es el precio-rendimiento, por ejemplo el 13400KF, es una excelente opción. Bueno, muchas veces me hacen preguntas como estas y hoy la verdad quise compartir un video con la comunidad y es que José Ricardo me pregunta, ¿cuál sería tu opinión de los 13500KF? Es el modelo que sigue de este procesador. Bueno, realmente creo que esos cuatro núcleos de eficiencia extra se ven bastante bien. En mi caso, como programador, siento que daría un punch de performance muy bueno. Bueno, aquí lo que es importante aclarar es que el i5-13400 va a ser, ya tenemos el review, te dejo en la descripción del video, en la descripción de este video, el enlace del review, va a ser un procesador que va a costar 200 dólares y el 13500 más o menos va a estar en 250 dólares, es decir, 50 dólares más caros por tener un poquito más de memoria caché y por tener cuatro cores, bueno, cuatro hilos de efficiency, de performance. Pero la realidad, señores, es que primero hay siempre que evaluar cuáles realmente van a ser los performance scores. Realmente el 13400 y el 13500 tienen la misma cantidad de performance score. Esto quiere decir que cuando corramos un benchmark no vamos a ver una diferencia muy grande, ni del 10%, pero estamos teniendo una diferencia de precio del 25%. Esto es algo que siempre se tiene que evaluar. Ahora, respecto a los programadores, hay varios puntos que quiero compartirles porque creo que vale la pena compartirle esta experiencia que yo tengo, más de 10 años de experiencia desarrollando aplicaciones a nivel Senior Enterprise. Y bueno, prácticamente es la primera pregunta es ¿Qué tipo de proceso realmente puedes implementar con una arquitectura multi hilos? La realidad es que el tema de las aplicaciones multi hilos son muy específicas y muy, muy enfocados a la micro solución. ¿Y esto por qué? Es porque la cantidad de número de hilos no se puede mantener en una solución end to end. Les voy a dar un ejemplo. Yo desarrollo una aplicación, por ejemplo, mi 13600KF, lo voy a llevar al extremo, tiene 20 hilos. Voy a desarrollar una aplicación a 16 hilos que va 16 veces simultáneamente, entre comillas, va a leer información de bases de datos, de hojas de Excel y de archivos de texto. Y lo que va a hacer es comunicarse a un web service para actualizar una información en un servidor que está en producción. Y la única forma segura de conectarme a ese servidor es a través de un web service. Bueno, pues ya yo muy feliz agarro mis, ¿qué les dije? 16, 18 hilos, hago mi aplicación, pero resulta que yo no investigué que ese servidor de producción, que esa API, ese Resting Point que tengo, solamente soporta 6 hilos. Y de hecho, nunca es buena recomendación saturar los hilos de una aplicación. Es decir, si tienes 6 hilos, puedes ocupar 5 hilos. ¿Por qué? Porque no sabes si en algún momento ese hilo adicional lo pudiera ocupar otro proceso. Entonces voy a ocupar 5 hilos. Bueno, pues de mis 18 hilos, tengo una reducción de 5 hilos y voy a tener un cuello de botella a nivel arquitectura de hilos. Porque aunque mi aplicación pueda estar leyendo la información y la pueda estar de alguna manera almacenando, al momento de conectarse a otra arquitectura, a otro punto, a otro sistema en producción, pues simplemente va a tener un cuello de botella. Al final, yo podría hacer la misma aplicación a 5 hilos y el performance sería el mismo. De hecho, sería mucho más eficiente porque realmente la máquina estaría ocupando los recursos que necesita para poder conectarse, para poder procesar al siguiente punto del endpoint. Entonces, muy importante, señores, a quienes siguen. Lamentablemente, muchos de los youtubers y mucha gente que te habla de procesadores y todo. Señores, de verdad, no tienen ni idea de cómo funciona el mundo Enterprise. No tienen ni idea de qué es el ciclo de vida del software. No tienen ni idea de lo que es la arquitectura de aplicaciones Enterprise. Y te venden la idea de, mira, si tiene más hilos es mejor. Señores, con 8 hilos ya no hay prácticamente una diferencia a nivel sistema operativo entre Windows o Linux. Este es otro punto que les quería compartir. Realmente, lamentablemente, tenemos una batalla de hilos entre Intel y AMD que, disculpen, es totalmente estúpida. Y es que si lo vemos, por ejemplo, el 13600KF. Le pongo el ejemplo a Ricardo, que es un procesador que tiene 20 hilos. Te da prácticamente el mismo performance en un juego. Estamos hablando de la arquitectura de este juego. Cuando resulta que el i9-13900K tiene 32 hilos. O sea, tiene 12 hilos adicionales, pero no por eso el juego va a funcionar mejor. Es decir, hay una limitante en la arquitectura y ese debe ser nuestro punto de partida. Por eso el i5-13400 es el mejor procesador gamer precio-rendimiento y también el mejor procesador, vamos a llamar, si lo quieres llamar, para desarrollo de software. Porque normalmente, yo siempre les hago la aclaración de que yo compro un procesador, pero también me gustan los videojuegos. Entonces procuro tener un equilibrio. Pero para mí, por ejemplo, comprar un 13900KF no tendría ningún sentido porque ni me van a funcionar mejor los juegos, ni mis aplicaciones van a ser mejores. Ahora, otra cosa también solamente por comentarles. Las aplicaciones que yo desarrollo, yo tengo prohibido por seguridad, por norma, ejecutar aplicaciones dentro de mi máquina que pudieran generar alguna modificación en un entorno de producción. Lo que yo tengo que hacer es, tengo que mover mi aplicación a un servidor de producción y dentro de ese servidor de producción totalmente virtualizado, totalmente isolated, aislado, pues puedo correr la aplicación. Si a mí me entra un virus en mi máquina, si yo apago mi máquina, si se me va la luz en mi casa, si lo que sea, la aplicación está corriendo en otro entorno y no va a tener ningún problema. Aparte de que su performance va a ser mucho mejor, porque va a estar corriendo dentro del mismo data center. Pero bueno, como les decía, lamentablemente hay muchos charlatanes en internet que te quieren vender la idea de que los hilos y que mientras más hilos es mejor y que el programa va a ser mejor. Señores, no tienen ni idea de lo que te están vendiendo. Y esa es la diferencia que yo estoy tratando de hacer con esta comunidad. En mis streams, señores, también me hacen preguntas técnicas y las las resolvemos. En este caso un TikTok, que es donde por este momento estoy haciendo stream. Pero espero que este video, sobre todo para programadores, les ayude un poquito más a entender las perspectivas de las cosas. Y siempre se los he dicho, señores, precio, rendimiento, compra inteligente para la marca que sea. Vale, si nosotros no estamos comprando algo precio, rendimiento, pues señores, al rato no vamos a poder justificar y decir es que el procesador 13600KF es el mejor. De hecho, yo le digo a Ricardo, mira, cuando salió este procesador, yo lo compré. Es el mejor procesador gamer, pero no es el mejor procesador precio, rendimiento. Y sobre todo después de que ya vimos los benchmarks del 13400. Bueno, si este video te ha gustado, si esta información te ha sido de utilidad, te ha ayudado a abrir tu perspectiva un poquito más. Te voy a agradecer un like y que te suscribas para que el canal siga creciendo. Pues bueno, señores, nos vemos hasta el siguiente video. Espero que esta información les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.